Vamos, vamos, vamos Como ahora ya no lo tengo Me llaman Tomán Sarandonga Que nos vamos a comer Hay una ropa con bacalao Y yo no salto del puerto Y que mañana tomo Sarandonga 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 Yo cheme cantar Yo no como más judía Porque me siento muy mal Yo no como más judía Porque me siento muy mal Y luego quizás la gente estima Y comer bobería Sarandonga Que nos vamos a comer Sarandonga Hay una ropa con bacalao Sarandonga Y yo no salto del puerto Sarandonga Y que mañana tomo Sarandonga 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 Tú ya te cantar ¡Ahora! Sarandonga ¿La guitarrilla? Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, toma Toma, que toma, toma ¡Toma, que toma, toma! ¡Toma, que toma, 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 toma! Los ídolos y los fallos En gracia se dan la mano Con alegría voy a cante Y nos quedaremos como hermanos Uno no me dan de frente Y nos miran dejado Espero una ropa en la madre ¡Y, ¡Y, ¡Ay! ¡Ay! Como nos cantamos que sí, que sí Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Hay una ropa más al lado Sarandonga Y de los marcos de fondo Sarandonga Pongo Sarandonga Ay, cochibiri, cochibiri Sarandonga Cuchibiri, cochibiri Sarandonga Cuchibiri, cochibiri Sarandonga Cuchibiri, cochibiri Cucha y cantar Y esta vida hay que revelar ¿Cómo? Es sorbito de gritar Eso es Esa vida hay que revelar Es sorbito de gritar Un sorbito por nosotros y otros Por lo que no están Sarandonga 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 Y una ropa masalau Y de los altos del cuarto Sarandonga Y de mañana bongo Sarandonga Cuchibiri, cochibiri Sarandonga Cuchibiri, cochibiri Sarandonga Cuchibiri, cochibiri Sarandonga Cuchibiri, cochibiri Sarandonga ¡Oye, oye! ¡Vámonos! ¡Oye! Toma que toma que toma Toma que toma que toma Toma Sarandonga Sarandonga ¡Oye! ¡Oye! ¡Mirvan! ¡Oye! ¡Mirvan! ¡Sacabó! ¡Gracias!